Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Ignacio Noel. Ignacio Noel es un empresario muy especial que en estos días ha sido noticia por una gigantesca inversión en la industria de procesamiento de la papa, una planta que se está construyendo en Mar del Plata. Pero bueno, es un hombre multifacético, con una trayectoria empresarial espectacular. Se ha dedicado a desarrollar empresas, muchas que estaban en dificultades y que en sus manos han aparecido de nuevo en el mapa. Pero lo ideal es que Ignacio mismo sea quien lo cuente. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Hola Héctor, muchísimas gracias por llamarme. Un placer. El placer es nuestro. Contanos cómo fue, vamos a arrancar. La presentación es un compromiso, pero sí es verdad, como tú adelantabas recién, yo tengo compañías en distintos sectores, en algunos casos integradas al campo, que creo que es el mayor interés de este programa. Así que bueno, básicamente en ese sentido, Morixe, que originalmente era un molino de trigo y ahora es una compañía alimenticia con productos de todo tipo, entre ellos las papas prefritas congeladas en asociación con Lamb Weston, que es la compañía más grande de Estados Unidos de productos de papas congelados y que hemos inaugurado esta planta que hacía referencia en Mar del Plata, la piedra fundamental. En realidad se va a construir, va a estar puesta en marcha a mediados de 2024. Después también tengo olivos en la provincia de La Rioja, con una fábrica de aceite de oliva y otra de aceitunas en conserva, que exportamos el 100% de la producción de esa planta. Así que con un foco muy fuerte en agroindustria, pero siendo partícipe necesario de un holding que es Sociedad Comercial del Plata, que está también diversificado y metido en otros negocios. Así es, estamos en gas y petróleo, en lo que sería la exploración y producción, el upstream como se le llama. Tenemos distribución de combustibles con una compañía que se llama Dapsa, que tiene casi 300 estaciones de servicio en una red con bandera propia. Y Cercantera Cerro Negro, que es una empresa de porchelanatos, ladrillos y vidrios de alta performance. Y después tenemos también inversiones en forestación y en real estate. Pero digamos, mi corazón está con la agroindustria, porque además mi familia en 1847 vino a la Argentina y fundó lo que después fue Noel y compañía, que duró desde 1847 hasta fines de la década del 80. O sea, estamos hace ya casi más de 150 años en el río La Plata, digamos, con altibajos produciendo alimentos, lo que no es poco. Ignacio, no es poco invertir 250 millones de dólares, convencer a una compañía que, como decías, es la más importante de Estados Unidos en productos de papa. Y creo que, por lo que escuché, estando en esta inauguración, es especialista en papa, porque no hacen otro tipo de productos. Vos, como Orixe, la has convertido en una empresa alimenticia, que va de la harina a productos de papa, pero ellos son específicos. Y vienen y ponen 250 millones de dólares acá. Y supongo que no debe haber sido fácil para vos convencerlos de que la Argentina era una alternativa interesante para ellos. Bueno, sí, tal cual, nada fácil. Estas compañías miran a largo plazo, con lo cual las cuestiones de coyuntura no son las que les preocupan más. Pero costó, sí, llevó mucho tiempo. Primero poner en buenas condiciones la compañía, que yo, digamos, la compro a una empresa holandesa, Palm Fritz, que estaba hace varios años en Argentina y que decidió irse. Estaba en bastantes malas condiciones. Como yo te he dicho en alguna conversación previa, a veces me siento que soy una especie de ambulancia que va juntando los heridos por el camino. Porque yo las compañías que he comprado son todas compañías que estaban en situación muy complicada. Y, bueno, básicamente las he transformado o intentado transformarlas en compañías que estén bien. Hoy, afortunadamente, están todas bien. Pero convencer a los americanos de venir a la Argentina no fue fácil. Y, en particular, recuerdo que una de las visitas, prácticamente para cerrar, uno de los directivos me dice, uno de los más altos directivos, me dice, yo no puedo ir a mi directorio sin haberle dicho que estuve con el presidente de la nación, del país en donde voy a invertir, como un punto en donde, de alguna forma, puedo decirle en forma directa, quieren que la inversión vaya al país, los han recibido muy bien. Y fuimos a visitar al presidente Macri la semana siguiente a las PASO, del 2019. Con lo cual, era un momento en donde el dólar subía todos los días, había, bueno, cortes, etcétera. Y yo trataba de disuadirlo, decirle, bueno, no es el mejor momento, pero el tipo tenía un directorio y tenía que haber hecho ese deber, digamos. Así que, bueno, hemos pasado por todo tipo de altibajos. Pero, bueno, la Argentina tiene también muchas condiciones para el cultivo de papa y es una planta que se va a dedicar prácticamente el 100% a la exportación. Y, bueno, eso ayudó y todos los gobiernos, el anterior y el actual, fueron muy... nos apoyaron con lo que se podía, en términos de trámites y cuestiones, a resolver, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Tuvimos siempre muy buena recepción, lo cual, de alguna manera, hace ser optimista en el sentido de que cuando hay un buen fin, como era en este caso una inversión que va a generar muchos puestos de trabajo, exportaciones, prácticamente 100% de exportación, con 0% de importación, porque los insumos son todos argentinos, ahí no hay, digamos, diferencias políticas y, en general, todos se alinean detrás de que las cosas salgan adelante. El valor agregado. Y, además, con un efecto dinamizador, a mí me llamó la atención que, en este acto, en el Parque Industrial de Mar del Plata, estuvo no solo el intendente municipal, que, bueno, lo digo yo, es del PRO, es Guillermo Montenegro, con el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiburen, que es del gobierno kirchnerista o peronista, y estaban ahí, y estaban apaludiéndose mutuamente cuando decían la importancia de agregar valor, de exportar e incluso exportar desde un puerto que, a partir de esto, va a tener que adecuar su logística para la modernidad que implica exportar papa en containers. Sí, tal cual. El puerto fue un factor decisivo, pero hoy no está en condiciones de exportar la cantidad. Este proyecto va a significar prácticamente duplicar la cantidad de contenedores que deba exportarse desde allí si se exportara todo por contenedor. Pero bueno, Argentina, a diferencia de otros países que preparan su infraestructura previamente, somos a veces así, digamos que hasta que la necesidad imperiosa no está, las cosas no se impulsan o no se hacen. Ahora hay una muy buena razón concreta, como es este proyecto, para que el puerto se reactive. Hay una cantidad de problemas, en particular hay muchos barcos hundidos que hay que remover. Detrás de cada barco seguramente una cuestión judicial, seguramente en muchos casos debe ser de décadas. Y bueno, yo creo que son cosas que si hay voluntad política se resuelven. Confío en que esto se pueda lograr. Y bueno, como tú decías recién, hubo apoyo de todos los sectores. De hecho, tuvimos que ir a pedir un terreno en el parque industrial, que depende de la municipalidad, y el Consejo Liberante nos recibió. Y había, obviamente, representantes de todos los partidos y nos apoyaron en forma unánime. Yo lo resaltaba en el discurso que me tocó decir, que básicamente las dos cosas que habían posibilitado este proyecto, más allá de las cuestiones técnicas o financieras, fueron la confianza. Porque cuando nosotros dijimos, vamos a hacer este proyecto, confiaron en que lo iba a hacer. Y bueno, todos hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. El otro gran valor, además de la confianza, es el hecho de cumplir la palabra. Que cuando alguien dice algo, lo haga. Nosotros le dijimos al Consejo Liberante, mirá, yo no vengo a pedirte un terreno para quedarme con un terreno gratis. Si el día de mañana, por X razón, no soy capaz de hacer el proyecto, muy bien, firmaré el papel que haya que firmar para devolver el terreno y que lo use otro. Bueno, creo que nos ayudó también tener buenos antecedentes en términos de reputación, de ser gente que decimos y hacemos lo que decimos. Muchas veces, en estos casos de empresas en dificultades, nos ha tocado ser duros, hacer reestructuraciones, pero lo que podemos decir es que nosotros lo que decimos lo hacemos. No siempre decimos lo que la gente quiere escuchar, pero sí hacemos lo que decimos. Entonces, bueno, eso también te genera una buena reputación, en el sentido de que cuando vas a hablar con alguien, le podés decir, bueno, mire, averigüe qué pasó acá, 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 y usted va a ver que, bueno, no somos políticos, no vamos a hacer un discurso para que nos aplaudan, vamos a decir lo que podemos hacer o lo que pretendemos hacer y vamos a hacer lo imposible para cumplir. Si no podemos cumplir, veremos cómo hacemos para dar marcha atrás y dejar que otro lo intente. Creo que eso es clave para que te crean y para que las cosas cambien, ¿no?, en Argentina. Mira, Ignacio, yo no te conocía, pero realmente estoy sorprendido por más o menos intuir quién sos, cómo sos, y te he visto en algo muy particular. Vos, como titular de tus empresas y de una de ellas, como Morixe, salís en Twitter haciendo la publicidad de los productos de tu empresa. Vos, dándole a cara, diciendo y explicando cómo hacer rapiditas caseras que van a servir mucho más baratas que las que compras en el supermercado. Y explicás cómo hacer y estás cocinando. O sea, es impresionante, muy raro que un empresario de este nivel esté involucrado con el producto, y eso también tiene la confianza, y es parte de una comunicación, creo yo, muy audaz, moderna, creativa, y entiendo que eficiente. Así que, la verdad que un orgullo haberte conocido, poder apoyar este emprendimiento, divulgándolo, difundiéndolo, y difundiendo a la personalidad que está atrás de todo esto, que es Ignacio Noel. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, y la seguiremos mucho para hablar de tomates, de olivos, de agroindustria, de rapiditas, de harina, etcétera, etcétera. ¿Será hasta pronto, Ignacio? Bueno, millón de gracias, Héctor, un placer. Y yo siempre digo, y no creo que no me alcanza solo a mí, sino a los miles de personas que tienen una empresa, un proyecto, un emprendimiento. Lo que mueve en Argentina al que hace ese tipo de cosas es la pasión por lo que hace, no el beneficio económico. En general, digamos, más o menos para lo que uno... El hombre rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. O sea, en la medida que uno más o menos se la rebusque como para poder vivir razonablemente, creo que lo que impulsa es la pasión. Entonces, bueno, es verdad, yo me involucro, me divierto, involucrándome con los productos de Morixe, que es consumo masivo. Pero bueno, recibo mucho también de esa manera. Con lo cual, te agradezco difundir esto que hacemos y seguramente vas a encontrar muchísima gente más en Argentina que pese a las dificultades con las que debemos lidiar a diario, siguen adelante. Porque lo que los mueve es la pasión y lo que los hace felices es hacer lo que les gusta, que es lo que están haciendo. Muchísimas gracias y quedamos en contacto. Aprovecho para agradecer a toda la gente de campo, que seguramente ve tu programa y lee tus artículos, el suplemento del sábado de campo, porque gracias a ellos tenemos la oportunidad de contar con materias primas de primerísima calidad a precios competitivos. Deberían ser mejores esos precios. Creo que el campo, desgraciadamente, en Argentina, desde que se puso el control de cambios por primera vez en 1931, en adelante, ha sido un sector que ha subsidiado al resto de la economía, pero es un tema para otra charla. Es un tema que, digamos, espero que podamos resolver en algún momento. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias Ignacio Noel por compartir estos minutos con nosotros y continuamos enseguida aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos.